Susana nos preguntaba si siempre que te sientes mal después del parto es depresión posparto o puede ser habitual tener otros miedos o tener tristeza. Puede ser totalmente normal tener miedos, tener tristeza, de hecho tener un hijo, sobre todo el primer hijo, es un cambio vital muy importante, hay un cambio hormonal y biológico también muy importante durante el embrazo y especialmente en el posparto y es bastante habitual, como en un 80% de las mujeres pueden sentir unos días de más tristeza, más labilidad, ciertos miedos, lo que conocemos como maternity blues. Este maternity blues dura 10, 12, 15 días y remite espontáneamente y ya está. Si esto es intenso, si cada vez te sientes peor, si pasan esos 10, 12 días y cada vez estás peor, pues seguramente eso va más allá de lo fisiológico y de lo normal y lo esperable y sí que estaría muy bien consultar.